Los Pati Perros de la Cueca, nos vamos con la última chiquillo para ustedes. Eso es, con la última cuequita chiquillo nos estamos despidiendo gracias a ustedes y gracias a los organizadores por darles la oportunidad de poder avendar con ir a mostrar el trabajo. ¿Ya? Gracias por el agüita. Un aplauso grande para ustedes chiquillos. Póngale nomás, dele todo el corazón. Con todo el corazón los Pati Perros de la Cueca. Y la número 361. Bueno, mira tú cómo hemos llegado ya, casi, casi, casi. Falta poquito, falta poquito. Ya. A bailar, se ha dicho. ¡Esa! ¡Ay, zapadita, zapadita! ¡Ay! ¡Qué es lo cual! ¡Ven y Sidney, bienvenida! ¡Ay, cha, cha, cha! ¡Háganle, háganle, háganle cosita! ¡Con el bañero! ¡Ya, cha, cha! ¡Hanle si ac historically! ¡Eh, esa! ¡Van con el bañero! ¡Ay, cha! Me quisiera olvidarte Y dígate por mí Esa que te quedé Y dígate por mí Esa que te quedé Se apagó Que lo desechó Y dígate por mí Vuelvo por él Te quedé Y dígate por mí Me olvidarte Sin por nuevos amores Me has olvidado Me perdoné la vida Que me ha robado amor Sin por nuevos amores Me has olvidado amor Que me ha robado así Me devolviste Mi corazón peloso Y no me diste Anda me devolviste Un lugar tan triste ¡Eso! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Oye, todavía Vamos a esperar un poquito Un fuerte aplauso Para los patiperros de la cueca Grandes amigos de los cuequeros De los chillanejos ¡Por Dios! ¡Guau! Me voy con el corazón llenito De puro amor Partimos de Santiago A las doce del día Llegamos a la una y media Perdón A las tres A las tres de la mañana Sí Pero no podíamos faltar Y aquí estamos Felices de estar con ustedes Nadando Pero no importa Si no podemos llegar a Santiago Me imagino que alguien Nos dará un rinconcito Por lo menos en su corazón Oye No podemos dejar también De que el agua mate Esta cueca Linda Nuestra danza nacional Y eso es lo importante Y lo importante está aquí Toda esta gente linda ¿Ya? Ustedes son la gente Importante para nosotros Nosotros los debemos A ustedes Y patiperros de la cueca Estará siempre Donde esté nuestra danza nacional Así es queridos amigos Otro aplauso más fuerte Para los patiperros de la cueca Para Nuri Para Luchito Y como dicen Si no se pueden ir Acá se quedarán En algún lugar Si hay algún bingo, peña O alguna actividad mañana Pueden ir a tocar también Necesitamos alojamiento Necesitamos alojamiento Por un par de cuequitas Un alojamiento Por ahí puede salir Gracias chiquillos A todos tus músicos también Fuerte el aplauso Muchas gracias Muy bien Ahí estamos conociendo Un poco de nuestros amigos Que nos visitan